Hola amigos, aquí en vivo en YouTube, en el canal de OTV Networks, wow, pero que tremenda pelea, que pelea se está llevando en todo lo que está relacionado con la herencia de Juan Gabriel. Aquí en Primer Impacto pasaron sobre la nota de todo lo que está pasando, de la casa que se vendió por un dólar, de la demanda que le tiene Joao, que ya están listos para este miércoles, que va a ser la demanda, entonces hay muchas cosas, entonces, ¿quiénes de ustedes lo vieron? ¿Lo vieron ustedes la entrevista? Mira, pasó en Primer Impacto hace un par de minutos, yo lo grabé, lo tengo grabado ahí, para ver si se los pongo ahorita rapidito, para que lo vean, un saludo para Daisy, un saludo también para Lily, saludo como están todos ustedes, espero que se la estén pasando bien de maravilla. Aquí se los tengo, ahorita se los voy a poner, pero también le tengo también una entrevista exclusiva con Ana Carrillo, que hicimos, luego la subimos para que la vean ustedes, estuvimos hablando sobre Joao, estuvimos hablando sobre la página oficial que está manejando ella de Joao Gabriel Aguilera, club oficial más cerca de ti aquí en Facebook, así que estén pendientes para esa exclusiva de OTV que le hicimos, que le hice a Ana. Carrillo, todos modos, aquí se lo tengo amigos, para que lo vean, lo escuchemos, lo que está pasando, vamos a escucharlo, déjenme saber, aquí se lo tengo, espérenme. Escuchan bien. El tribunal de la Florida incluye al suegro de Iván Aguilera por brutalizar el traspaso y a su suegra por servir de testigo. Bueno, ahí, déjame, vamos a poner pausa, ahí dice de que en ese pedacito de que Joao quiere de que esa casa, si fue vendida fraudulentamente, que se pase de nuevo a los bienes de Juan Gabriel, porque supuestamente esa casa se vendió por un dólar, por una cosa que hicieron, ahí van a poner también a la persona que entrevistaron más antes, la que dio la firma sobre esa casa y todo eso. Así que, vamos a seguir viendo. Vamos a estar parando el video para que veamos un poquito de qué, lo que está pasando ahí. Déjenme, a ver, notamos el remote control. Seguimos. Según el pleito legal, es una petición de desalojo, disputa de la propiedad, fraude, revocación, conversión y declaratoria de pago de gastos de abogados y costos. Mira, Ana Yolanda, yo tengo aquí un último... Ana Yolanda, sí. ¿Se acuerdan de Ana Yolanda Rosa, la amiga chilena de Juan Gabriel? Sí, nos acordamos. Sí, hermano, que también sirvió como testigo del traspaso. Estaba Simona, Iván y sus padres. En la cocina, que era una cocina grande, están con unos papeles. Entonces me dicen, señora Ana, me dice Iván, venga a firmar acá. Y yo le dije, ¿y de qué se trata? Me dijo, no, me dijo, se está vendiendo una casa de mi papá y necesitamos el testimonio de una persona que lo conozca. Y como usted lo conoce tantos años... Oye. Entonces llegué y firmé. Así de simple. ¿El señor Juan Gabriel Alberto de Navarrares estaba presente? No. ¿Tu amigo Alberto no estaba presente? No estaba presente. De acuerdo con la demanda, la escritura de la propiedad y una escritura enmendada que fue sometida no fueron firmadas por Juan Gabriel, que ya... ¿Qué pasó? Como resultado, la escritura no es válida y los Aguileras Salas no son los dueños legítimos de la propiedad. La mansión, con un amplio terreno, está valorada en más de un millón de dólares. ¡Diantre! Un milloncito. Piden el pleito que regrese al caudal de bienes de Juan Gabriel. Si la transferencia es ilegal, todo regresa a... A... ...bajo del nombre de Juan Gabriel. Eso nos dijo en enero el famoso abogado José Valle. Sí, nos acordamos de esa entrevista. Sí, nos acordamos de un millón de dólares. Sí, nos acordamos de un millón de dólares. Bien, pues, ¿qué pasará en este caso? Les cuento, ahora se asignará un juez y se fijará una fe... Bravo, 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 bravo. Los abogados de Joao Aguilera piden que este asunto lo decida un jurado. Un jurado. Bueno, amigos, vamos a pasar por aquí. Vamos a... aquí mismo. Bueno, regresamos de nuevo. Bueno, ya eso fue lo que pasaron ahí mucho. Lo que tuvieron diciendo ahí sobre todo eso. Bueno, ahí ojalá que todo se componga bien. Ojalá que todo se solucione bien para el bien de todos ellos. Ahí dijo Borja de que estén pendientes la próxima semana empezando lunes porque van a ver mucha información de todo lo que esté pasando sobre la herencia de Juan Gabriel. Y también este miércoles, la próxima semana, el miércoles, va a ser donde se van a presentar todo mundo. Así, amigos, que estén pendientes para todo lo que esté pasando. Nosotros vamos a investigar también por aquí. Vamos a estar atentos de todo lo que esté pasando para darle información de todo. Si es algo rápido, lo hacemos en vivo. Si es algo de que grave. Así que para que esté pendiente. De todos modos, amigos, quédense por ahí. Dejen su comentario si no vieron el video también. Si se están ahorita metiendo al canal. Este video se va a subir dentro de un ratito al canal para que lo vuelvan a ver ya pregrabado. Y no se pierdan también la entrevista exclusiva que le hice a Ana Carrillo. Que vamos a estar hablando y hablamos sobre el fanpage que se hizo. Sobre lo que están manejando y un poquito también de Joao más personal. Entonces, amigos, quédense en contacto. Se les quiere mucho. Gracias a todos ustedes que hacen posible este canal también. Si no fueran por ustedes, no estuviésemos aquí. Pero de todos modos, como siempre, un cariño a todos ustedes. Abrazo, un beso. Nos vemos pronto. Sigan todas las notas que subimos aquí. Voy a estar haciendo también otros reviews que tengo que hacer. He estado bien ocupado también. Mañana voy a hacer un vlog especial. Vamos a ir a Bushcorden. Un ratito subimos a la montaña rusa por ahí para compartir con la familia. Así que voy a estar haciendo un vlog. Voy a estar haciendo un video en vivo para mostrarles lo que estamos haciendo y para que estén pendientes. Luego les edito un vlog que va a ser para en el canal de vlogs. Para que vean todo un poquito lo que vamos a estar haciendo mañana que es fin de semana. Fin de semana con la familia y todo eso. De todos modos, vamos a estar pendientes. Chequen también más tarde la entrevista de Ana Garrillo exclusivo para todos ustedes para que vean de lo que estuvimos hablando, platicando y todo eso. Nos vemos pronto. Un saludo para todos ustedes. Un saludo para Joao. Un saludo para todos los fans de los hijos biológicos de Juan Gabriel. Si yo soy un guy, se les quiere mucho. De corazón, de Superman. Como saben, aquí ven muchos logos de Superman. Saludos, amigos. Sí, ya suscríbanse para más videos. Si tú eres nuevo, suscríbete que aquí estamos siempre en contacto activo todos los días. See you soon, guys.